El comité de inspectores dijo que reacciones como la del senador son muy comunes en el día a día, pero por su cargo público y por considerarlo formador de opinión, exigen que se retracte. Como politólogo y sociólogo sabe muy bien que un delincuente está tipificado en el Código Penal, que está taxativamente, y que bueno, me parece que tendría que haber una explicación pública de por qué hizo la aclaración que hizo, se ratificó nuevamente y sigue saliendo de la prensa a decir exactamente lo mismo en cada uno de los medios de prensa. Para garantizar los procedimientos en la calle, cada inspector y los vehículos con guinche llevan cámaras. No están escondidas, las tenemos nosotros como cámaras solaperas y las que están en los móviles están a la vista de todo el público. ¿Y qué garantías tiene cualquier infractor de que el video de su infracción o su reacción no va a llegar a las redes sociales? Nosotros como comité de base, como inspectores, como cuerpo inspectivo, de ninguna forma subimos videos a las redes sociales. Sí, como te comentaba en esta oportunidad, fue una persona ajena a la administración que lo hizo. Gracias. 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 Gracias.